Estado civil. Estado civil, buque. Soy el guambra más negado, parecía ser su hermano. Mira, salió de una joda, la gente me dio esa idea, porque la gente comenzó a decir, mira, ahí está, ya tenemos en el Ecuador al más querido, ahora tenemos al más negado. Si no me digan en la esquina, el negado, el negado, eso a mí me mortifica, el negado, el negado. Yo dije, bueno, ¿y qué pasa si lo convoco al más querido para que haga una canción? A ver qué pasa. Cuidado, me vengan a destronar ese título, ¿ok? Aquí hay el más lacito, el más colorado, el más calientito, lo que sea, yo soy el más negado, señora y señora. Si te pregunto, Jonathan, que me des tres nombres, o un top tres de los más negados de la farándula, ¿cuáles serían? Soy yo, pues yo soy el top uno, top dos. Aparte de Jonathan. A mí no me gusta el chisme, a mí me cae por acá el chisme. Uno de tus entrevistados que estuvieron por ahí. Me abstengo, me abstengo, es que sí, mi hijo. Si hubiese publicado todo lo que Santiago Castro dijo en mi hueco... ¿Crees que Santiago es negado? Creo que sí, a ver, atención. Uno de los negados de la farándula, Santiago Castro. Más de uno le nega una nota, más de uno le niega todo. ¿Y Víctor Arauz, crees que es negado? Yo no sé nada, ¿qué pasó? ¿Quién le negó a Víctor Arauz? No creo, pero es que están juntos ahí. ¿Y Rayo Vizcarra con Carolina Jaume? Se hizo tres videos conmigo ahí, hasta dándose besos con Carolina, ¿qué negado va a ser? Parece que lo niegan, pero ve... Hasta que lo expone. Y Jonathan Estrada, ¿a qué mujer usted ha negado? A ninguna, mi hijo, caballero hasta la muerte. ¿A la chuchuca usted la negó o no? Nunca pasó nada con Cristian. Mi respeto, como te lo dije, hasta con la tristeza de... ¿Y la sigues negando? No, porque nunca pasó nada. Tú, Dieter, me conoces. Uno es 100% profesional. Claudia Camposano no la negó al principio. ¿Qué tiene que ver que ahí... Oye, Claudita, me escribió hace dos días para visitar con... ¿No puede estar dentro de la lista suya de que la haya negado? En absoluto, por ejemplo, nada. Para nada que ver. Todo el mundo sabe a qué me han preguntado al respecto y a dónde me han declaraciones. No, yo a nivel público yo no he negado. La cita le insiste. Yo sé una... Cuando vayan los hackers, lo voy a decir. Cuando vayan los hackers, lo voy a decir. Alí, me estoy ahí por la infila. Chao.